A través de esta experiencia en la parte de desarrollo de competencias laborales y desarrollo de competencias empresariales, como especialista en gestión humana me he encontrado con un tema que me llama mucho la atención y es el lenguaje empoderador. Tiene que ver con coaching, tiene que ver con programación neurolingüística, tiene que ver con psicología y hoy les voy a enseñar seis palabras que vamos a tratar de eliminar de nuestro vocabulario, que cada vez que escuchemos que vamos a pronunciar esa palabra y digo escuchar porque nosotros nos escuchamos antes de pronunciar esa palabra, entonces la primera palabra que les quiero entregar se llama uno, la palabra uno es el amigo imaginario de nosotros los adultos, todo niño tiene un amigo imaginario, conversa con él, juega con él, sueña con él, va al colegio con él y está interactuando todo el tiempo con ese amigo imaginario, para nosotros como adultos expresar que tenemos un amigo imaginario ya se nos complica un poquito la vida, entonces utilizamos ese amigo imaginario que lo llamamos uno, jefe es que uno no entiende, jefe es que uno llega tarde, jefe es que uno y el jefe en cualquier momento te va a decir vengan los dos, quienes, usted y uno, no jefe es que uno soy yo, entonces transformo ese uno por la palabra yo, yo llego tarde, yo no comprendo, es mi responsabilidad, es mi culpa y empiezo a asumir mi propia responsabilidad eliminando esa palabra uno de mi vocabulario, la segunda dice imposible, cuando yo digo es imposible que cuenten conmigo este fin de semana, es imposible que cuenten conmigo en navidad, es imposible que cuenten conmigo este lunes festivo, ese imposible quiere decir que yo no voy a participar en ninguno de los eventos o necesidades que tiene la organización conmigo, vamos a transformar ese imposible por, es posible que, sería posible si, si nos necesitan un lunes festivo y yo digo es imposible y yo lo transformo, es posible que me quede hoy viernes hasta las 8 de la noche, es posible que el martes madrugue a las 5 de la mañana, ese lenguaje empoderador me empieza a demostrar como una persona muy participativa, una persona que se quiere involucrar en todas las estrategias de la casa, de la organización, de la sociedad, donde ustedes quieran observarlo, entonces es importante cambiar ese imposible por, es posible que, sería posible si, y empiezan a notar que yo quiero participar en las cosas, viene una tercera palabra que se llama difícil, cuando yo digo es difícil, esa palabra difícil está bloqueando toda la comunicación, es difícil el nuevo manual, es difícil el recibir esas nuevas funciones, es difícil el asumir ese nuevo cargo, es difícil mi relación como pareja, es difícil mi relación como hijo, mi relación como mamá, en cualquier ámbito que usted lo encuentre, el decir difícil bloquea, vamos a cambiar ese difícil por no es fácil, resulta que el cerebro no identifica la vibración no, y se los demuestro con un niño, cuando usted le dice a un niño no meta el dedo en ese switch de la energía porque se puede encalambrar, usted le está diciendo a ese niño meta el dedo en ese switch de la energía, cuando le dice al niño no camine cerca de la piscina porque se puede ahogar, le estamos dando una instrucción de que camine cerca de la piscina, entonces cuando digo es difícil, estoy bloqueando, si yo digo no es fácil, quiere decir que es fácil porque ese no, el cerebro lo está eliminando automáticamente, vamos con la siguiente que se llama pero, es muy importante la relación en pareja pero, es maravilloso el matrimonio pero, fue maravillosa la conferencia pero, la clase fue espectacular pero, cuando colocamos un pero, cuando escuchamos ese pero, estamos esperando una mala noticia, estamos esperando algo que nos incomodó, algo que no nos gustó, los invito a que digan el matrimonio es maravilloso y necesita mucha entrega, el ir a la universidad es espectacular y necesita mucha disciplina, miren como se transforma inmediatamente ese pero por ese y y nos genera un lenguaje empoderador, viene otra palabra que se llama tengo, ese tengo lo vamos a cambiar por quiero y puedo, ejemplo, yo tengo que ir a trabajar, usted no tiene que ir a trabajar, usted quiere ir a trabajar porque usted presentó su hoja de vida, porque usted fue a una entrevista, porque le aplicaron pruebas psicotécnicas, porque le hicieron una visita domiciliaria, porque en algunos casos le digo a mis alumnos, ustedes fueron a pagar promesas, oraron para que los llamaran para este empleo en el que están en este momento, entonces no tienen que ir a trabajar, ustedes quieren ir a trabajar, quienes van a la universidad dicen yo tengo que presentar un examen hoy, usted no tiene que presentar ese examen, usted quiere presentar ese examen porque está pagando por su universidad, está pagando por el conocimiento y quiere que le evalúen si realmente no está perdiendo esa inversión, es espectacular cuando yo me encuentro personas que van a mercar, las escucho cuando están mercando y esas personas piden un valor agregado, venga encímeme una piña, encímeme unos bananos, encímeme unos aguacates, cuando vamos a comprar ropa también pedimos la encima, porque cuando vamos a estudiar no pedimos un libro adicional, no pedimos un video adicional, yo voy allá, estoy pagando porque quiero, no porque tengo, son palabras que si yo comienzo a transformarlas dentro de ese lenguaje empoderador, los demás me van a percibir con un carisma maravilloso y como una persona que se está saliendo del lenguaje normal del que está todo el tiempo, todas las personas hablando de imposible, uno, difícil, tengo, pero, si cambiamos esas cinco palabras nuestro lenguaje empoderador empieza a generar comunicación efectiva en la organización y comunicación efectiva en la sociedad y comunicación efectiva con las familias, con las personas que más amamos que se llama grupo familiar.